...tiene la palabra el diputado Marcos Klerich. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero aclarar el voto que nosotros hemos presentado en dictamen de minoría, es el cual que seguimos avalando, seguimos acompañando y vamos a rechazar el dictamen de mayoría. Los fundamentos técnicos lo han expresado con claridad dos diputados que expresaron el conjunto de las expresiones de cada uno de los diputados que integramos el Bloque de Frente para la Victoria, tanto el diputado Axel Kicillof como el diputado Juan Carlos Díaz-Roy. Ambos diputados, con su análisis técnico, han desmenuzado lo que verdaderamente es una reparación histórica, y la reparación histórica se llevó adelante durante los últimos 12 años de gobierno. Nuestra verdad relativa que tiene hechos concretos, que se pueden ver, que se pueden tocar, tienen que ver que con las dos moratorias que se realizaron y por supuesto con el aumento y la movilidad jubilatoria, se logró una gobernabilidad basada en la justicia social que profundizaba y llevaba adelante la inclusión social de un proyecto político. Esa movilidad jubilatoria y la inclusión de más de 3 millones y medio jubilados ha hecho que en la actualidad en la Argentina haya 6 millones y medio de jubilados con pensión o jubilación. O los mismos que hoy son jubilados y pensionados que deberían tener una reparación histórica por la devaluación brutal que han tenido la moneda y su salario y por supuesto por el ajuste brutal que llevó adelante el gobierno Mauricio Macri. Cuando leímos el proyecto de ley, que lo tratamos de repasar y ver una tras una, corriendo las páginas, estábamos viendo que bajo el título de la reparación histórica simplemente se autoriza al ANSES, al Poder Ejecutivo a un acuerdo transaccional. Un acuerdo en donde al que tiene un juicio ganado se le paga el 50%, punitorios a intereses muchas veces menores a los que deberían tener y por supuesto el resto en cuotas. Eso es contrario a lo que hoy están teniendo como beneficio aprobado por el Congreso Nacional en el presupuesto vigente para el 2016, aprobado el año pasado, el 2015, donde el hoy oficialismo votó en contra. Porque cerca de 50.000 jubilados que tenían ya sentencia firme estaban autorizados a cobrar la totalidad. Dijeron que iba a bajar la litigiosidad y no daban ninguna certeza de eso, si no va a aumentar la litigiosidad. Pero sobre todo con un fin muy importante que seguramente que nosotros acompañaríamos y estamos de acuerdo porque fue parte de nuestras políticas públicas, podríamos haber llegado a un acuerdo con el resto de los bloques de diputados aquí en el Congreso Nacional. Pero la verdadera motivación que tiene este proyecto de ley no es beneficiar a los jubilados ni darle la reparación histórica, sino es la ley Calcaterra. Es darle a los familiares, a los funcionarios públicos, la posibilidad de traer los recursos espurios que tienen en el exterior antes que lo empiece a denunciar el resto de los países fiscales por acuerdo firmado durante nuestro gobierno con la gestión anterior y aprobado por el Congreso Nacional. Lo que están queriendo realizar es tapar con impunidad los fondos que tienen en el exterior, tanto cada uno de los familiares o los mismos funcionarios del gobierno actual. Entonces, con claridad, señora Presidenta, el bloque del Frente para la Victoria a las políticas públicas que benefician al pueblo siempre las vota a favor porque fue parte de nuestra política de Estado. En este caso no tenemos la certeza de que la decisión que se está tomando sea en beneficio del pueblo argentino. Por eso vamos a votar en contra en general y acompañaremos algunas partes del articulado que creemos que es beneficio para la ciudadanía. Y esto hace que mantengamos una coherencia, sobre todo las convicciones, y siempre pensemos en el bien común. Cuando decimos algo, lo concretamos y lo hacemos. Es terrible la violencia que genera la mentira, es terrible la violencia que genera la mentira y el cinismo. Por eso el bloque del Frente para la Victoria, como antes les decía, Presidenta, va a tomar una decisión y lo está haciendo en este momento. Expresar por qué tiene otra posición y genera un dictamen en minoría que tenía otro tipo de fundamentos. Presidenta, el resto del análisis técnico y político lo voy a insertar y pido que también lo tengan en cuenta para que cada uno de los diputados del bloque del Frente para la Victoria lo pueda hacer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.